Estamos de vuelta en Zona Deportiva, momento de presentarles nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. Campeonato Preparatorio de Marcha Atlética 2020, con lo mejor del talento nacional. Este 12 de diciembre en distancias de 10, 20 y 50 kilómetros a partir de las 6 de la mañana. Los mejores marchistas del país estarán en San Jerónimo, Baja Verapaz, kilómetro 146. Te invita a la Federación Nacional de Atletismo de Guatemala. Va por la vida con paso ágil y firme, deprisa pero concentrado. Es toda una mezcla de vértigo y adrenalina sobre el tartán y sobre el asfalto. Mario Pacay, corredor de pista especialista en 5.000 y 10.000 metros. De corazón bondadoso y sueños de campeón. Originario de la aldea San Pablo Shukaneb, Alta Verapaz, Mario ha ido cumpliendo metas poco a poco, partiendo desde el kilómetro cero hasta que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, ganó bronce en 5.000 metros. Ahí empezó a consolidarse otro sueño. Al inicio del siguiente ciclo olímpico, justo en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, ganó un oro en 1.500 metros y doble plata en 5.000 y 10.000 metros. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, logró otras dos medallas de plata, también en 5.000 y 10.000 metros, y además posee los récords nacionales en ambas distancias y en los 21 kilómetros. En cuanto a su vida, Pacay es un libro abierto de excelencia y humildad. Para conocer la historia del deporte en Guatemala, es necesario remontarnos al 7 de diciembre de 1945. Fue entonces que se emitió el Decreto 211, el cual le dio autonomía legal al Deporte Federado y estableció la creación de la CDAG. Fue hace 75 años que se sentaron las bases para la práctica moderna del deporte en nuestro país. Desde entonces, hemos podido apreciar una constante evolución en cuanto al desarrollo individual y colectivo de los atletas, dirigentes y las respectivas asociaciones y federaciones a las que pertenecen. Y así, empezamos a vivir este sueño, que trajo consigo la posibilidad de engrandecer el deporte en Guatemala. Aquí comienza una nueva etapa, cargada de optimismo y retos que han sido asumidos con responsabilidad, ilusión y valentía durante estos 75 años. En ese momento, nacen también grandes proyectos como la ciudad de los deportes y la posibilidad de mejorar la calidad de la preparación de los atletas, sumando conocimientos y especializaciones para su desarrollo. Gracias a este paso histórico, nuestro talento deportivo pudo empezar a prepararse de manera óptima para enfrentar el desafío de las exigentes competencias internacionales del ciclo olímpico. Los esfuerzos se convierten en medallas y con el paso del tiempo empiezan a surgir los primeros héroes chapines, quienes nos demuestran que con esfuerzo y dedicación, todo es posible. Han pasado 75 años de la creación de la CDAG. Desde entonces, se ha podido establecer una gestión conjunta de la mano con el Comité Olímpico, que ha repercutido positivamente en la preparación de los atletas. Hoy en día, los deportistas nacionales tienen al alcance los más recientes avances científicos y sistemas de entrenamiento para alcanzar su máximo potencial. Y sin embargo, la constante que nunca cambia es la pasión por Guatemala, que caracteriza a todos y cada uno de nuestros atletas. Mucho ha cambiado en estos 75 años, pero nuestro inigualable espíritu de lucha, nuestro amor por el deporte y nuestra dedicación por enaltecer el nombre de Guatemala, es la misma. Para la mayoría de atletas, sus días transcurren inmersos en la rutina diaria de los entrenamientos y la práctica de sus respectivas disciplinas. No es por la gloria y los aplausos que le han dedicado sus vidas enteras al deporte. El esfuerzo que requiere ser un atleta demanda de un compromiso de vida total, el cual realizan porque tienen convicción de que poner el nombre de Guatemala en alto es una causa que lo vale. A través del deporte, han aprendido valiosas lecciones que los han hecho ser mejores personas. Han encontrado los valores que guían sus actitudes y su forma de ser. Hacer deporte es vivir una vida con valores y en este proceso nos han enseñado a todos los guatemaltecos que se vale soñar en grande, especialmente cuando estamos dispuestos a trabajar incansablemente por hacer de estos sueños una realidad. Primero les daría gracias por tomar esa disciplina, por cada sacrificio que han hecho. Sigan peleando por sus sueños, den lo mejor de ustedes, entrenen cada día más fuerte para volverse mejores deportistas y mejores personas. Verlos a ellos es ver triunfar a Guatemala, salen adelante y ponen nombre de Guatemala en alto. Esa representación que tienen ellos del país, ¿verdad? Y es algo que no muchas personas tienen valor de hacer, pero es admirable porque son un ejemplo a seguir para todos nosotros y que ellos son un ejemplo para la juventud. Y les agradecemos por seguirse preparando, los incentivamos a que pongan todas las ganas y que son un ejemplo para las generaciones que vienen detrás. Que nos sentimos aquí muy orgullosos de ellos, que lleven el azul y el blanco en el corazón. Hoy, 7 de diciembre, celebramos el Día del Deportista y aprovechamos la oportunidad para agradecerles el esfuerzo de una vida entera dedicada al deporte. Recuerden nuestras redes sociales, produccionesdeportivas.com Estamos en Facebook, que es una de las páginas con más tráfico en el país en Producciones Deportivas. Twitter, arroba Pro Deportivas y nuestro canal de YouTube es todo junto, Videos Zona Deportiva. Estén pendientes que la próxima semana vamos a hacer una versión de Zona de Gol en nuestra página de Facebook en Producciones Deportivas. Ya la estaremos anunciando a través de la misma. Ya volvemos.